Saludos amigos, Manolo Almeida, WKBM, Radio Paz 810 AM, de Todo un Poco Internacional. Y ¿sabes qué? Tengo una persona por aquí que va a dar un saludo. ¿Sabe de quién hablo? El maestro Bobby Cruz. ¡Adelante maestro! Hola, por aquí Bobby Cruz. Y en esta ocasión quiero felicitar a Orquesta del Rey de Puerto Rico que han calificado a la gran gala final del Día Internacional de la Salsa Panamá 2021 a celebrarse el día 22 de agosto del 2021. Y te exhorto, a todos ustedes los exhorto, al que los apoyen con sus votaciones que abrirán desde el 9 de agosto al 21 de agosto. ¿Y cómo lo puedes hacer? Entra a la página que se muestra en este video y apoya a la Orquesta del Rey con tu voto. Que Dios los bendiga y que viva la salsa y que viva la Orquesta del Rey. Mis gallitos.